Porque resulta que se acaban de meter en una deuda muy importante, acaban de comprar un gran apartamento en la ciudad de Nueva York de 15.3 millones de dólares. ¿Y a cómo le quedarían las cosas? Tiene cocina integral y tiene la cocina. Sí, son cuatro cuartos con cuatro baños y medio. ¿Patio de ropas? Sí, señor, 327 metros cuadrados. Es un gran apartamento, es una zona muy exclusiva. Y entonces, pues yo pensaría que después de usted haber sacado del bolsillo 15.3 millones de dólares para comprar un gran apartamento, le va a tocar alimentarse punta de pan y agua, ¿o no? No, cómesele los ladrillos. No, yo creo que es un dinero suficiente, a lo mejor lo compraron mitad y mitad. ¿Y lo compraron con los... Sí, entre dos, seguro. Sí, yo creo que... ¿El apartamento tiene ducha eléctrica o calentador? O sea, que eso me suena a matrimonios y ya están comprando apartamentos. Sí, se está hablando. Pero, ¿será que Marantoni puede ir o no lo dejan ir? De pronto, si va a visitar a las gemelos, sí, 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 sí. Ellos son una familia, de verdad, muy liberante. Sí, 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 va a dar a visitar a los hijos y todo el cuento, claro. Pero sí, igual están grandecitos, este padre que va a... Jennifer López, igual no le cae mal, a nadie le cae mal estar en forma. Entonces, pues ya quisieron semejante inversión. Y una diantica obligatoria, les tocó. Carlitos, ¿cuántos añitos tiene la señorita Jenny? 48. ¡Wow! Ya sumó 48. 4, 8, sí. Ya sumó 48. Sí, se ve todavía muy, muy, muy bien, especialmente en el escenario. No quiero saber en recién levantada, cómo se ve en los escenarios. ¿Sin producción? Producidas divinas, exacto. Producidas espectaculares. Pero igual tiene la belleza latina. Claro, sí. Y recién levantada, pues entonces que se voltea así de espaldas y uno amanice y ve eso y ya no le importa cómo está. ¿Será así? O sea, está despelucada. Le importa un hopo el resto. Ya no importa cómo está el resto. No, ya con eso. A lo que le importa un hombre si tiene celulitis. No, nada, cero. Dato, dato, tengo dato, Carlos. En el año 2012, o sea, calcula cuántos años han pasado. Seis. 2012, 2013. Sí, casi siempre. Sí, casi todos esos. Se ganaba Jennifer López 55 millones de dólares al año. No, uy, no, son muchos. O sea, que no le costó, pues no. O sea, en campañas ella se hace más o menos 50 millones de dólares. Eso quiere decir que no fue tan complicadito de pronto comprar la casa. Igual. Ahora tú y yo ahorrando 50 millones de dólares. Ah, no, 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 nunca, que no va la vida. Pero igual paga muchos impuestos, acuérdate que allá son fuertes los impuestos. Ah, sí. Tiene los dos chinitos para, ajá. Tiene los dos chinitos. Tiene gran parte de la familia. Pero Marcantoni debe pasar su plática, ¿no? Sí, le ayuda. Pues sí, hasta el momento no hemos escuchado ninguna demanda alimentaria. Oiga, no, y ellos dos poco pelean por sus hijos. No, no, tienen antes buena relación. Cuando se presentan juntos son ahí, te les piden beso, beso. Tuvieron una discusión en estos días porque no se ponían de acuerdo quién iba a comprar la lonchera para el colegio de uno de los niños y ese tipo de cosas. Pero, Carlitos, ese tipo de artistas que ganan tanto dinero, pues básicamente lo que dice Dianita, de campañas y eso, pero a medida que pasa el tiempo, ¿esas casas no las terminan vendiendo? Sí, claro. Porque no tienen ya, una cosa es estar vigente y vender. Bueno, digamos que Mick Jagger en los Rolling Stones sigue trabajando. Pero ya cuando uno llega a cierta edad, ya uno, bueno, ¿y de aquí de dónde? Terminan como vendiendo ese tipo de propiedad. Sí, ese es el idea de día. Muy ostentoso ya. Si de pronto tienen plata en bienes raíces o en la bolsa o qué sé yo que les está produciendo todo el tiempo, pues pueden seguir manteniendo ese ritmo de vida hasta el último día de sus vidas. Pero lo lógico es, porque hemos visto a muchos grandes actores de Hollywood quebrados a los sesenta y pico, setenta. Sí, correcto. Lo lógico sería es que después de cierto tiempo se vayan a vivir a un lugar más tranquilo. Venga, yo le pregunto, ¿y esa casa cuánto pagaría de impuesto aquí en Bogotá? El predial, por ejemplo, el predial, ¿por cuánto le llega? La valorización. Pues si un apartamento de 120 millones paga 500 mil, imagínese, multiplique eso por 15.3 millones de dólares, esos son 50 mil millones de dólares. No, me canso multiplicando. No, para que compras una casa así, no. Y allá en ese barrio, Jennifer, también acá como en el Chico o en Bogotá pagan seguridad privada también. Imagínese, vigilante. El vigilante, con el pito y el bolillo.